Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Diferente Versión, con la segunda parte que vamos a hacer. Hoy hemos estado en el cementerio y ¿qué nos ha parecido la experiencia? Ha sido el sensor de movimiento de luz varias veces y vamos en la puerta además. Tremendo, ha sido compañeros tremendo. Bueno, lo tenemos grabado todo en directo en la primera parte. Lo van a pasar mal la gente que lo vea porque es que lo ve detrás. Lo hemos pasado como lo pensábamos, porque es que hacía años que no íbamos, pero no íbamos porque sabíamos lo que había ahí. Y eso sin entrar dentro, que estábamos fuera de la puerta. Pero las 7-8 veces que se ha iluminado el sensor de luz, ha sido presente la puerta. Había algo, además con la cámara térmica ha pasado como unas sombras a los lados, ¿estás a cuenta? Lo que hemos dicho con la espiribos. Y si te molestan a nuestra presidencia y te dicen no. Sí, se ha escuchado claramente. Se oirá en la primera parte que hemos hecho. Yo para mí lo he escuchado. Bueno, pues vamos a hacer un poco recorrido con el José con el sensor. En particular con él ahora. puesto un poco recorrido a ver. Y empezamos con la espibos. Venga, muy bien. Espera. Vaya. Venga, no pasa nada. Claro, lo hago a mano. Vale. He ido con los sensores. Venga va, José. Ya está. Mira, mira. Está buscando, está buscando. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Ahí la entrada. Aquí hay una ESO total. Ahí es donde estaba la subida a lo que era el coro. Ahí había el coro arriba. Y esas eran las antiguas escaleras. Donde se subía. Aquí había una columna. ¿Sabes lo que había aquí? ¿Qué era? Ah. La pila bautismal. Mira, mira, como se le dispara a José. Aquí está lleno de energías. Como lo podéis observar. Otra vez, mira. Ha cogido al máximo. Buah, me ha pasado. Por el lado izquierdo. Por este lado, vale. Mira, mira como le... Mira, mira, mira como le busca. Como le busca. Que tiene mucha historia, ¿no? Es del año 1600 y pico, más o menos. Y era una iglesia bonita y grande. Porque era grande. La nave de arriba se ha hundido toda. La torre arriba de todo la han arreglado. La han puesto cubierta y todo para que no se vaya a caer. Y bueno, la han restaurado todo lo que es la estructura para que no se caiga. Han limpiado el suelo. Está muy bien. Han recogido partes de lo que eran las naves. Ojo. Todas las piedras. Y les han ido guardando en el sitio. Aquí, como pueden ver, han puesto aquí ladrillos. Para que no se bomba esta parte. A la parte esa. Que haga de sujeción, ¿no? Ojo. Ahí está, esa. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. A tupe. Y además lo va buscando, ¿eh? Arriba, mira. Ahí. Es impresionante. Tremendo. Bueno, eso es una de las salidas. Que tienen que ser un día a esta salida. Hay una adelante aquí, tremendo. Hay una que ser ahí. Vamos. Vamos. Salimos ahí? vamos a quedarnos aquí con la espiribos vamos a ir con la espiribos vamos hacia allá mejor vamos a hacer la linterna a coger la linterna toma, guarda la sensación ya le ha dado una sesión de espiribos a ver lo que sacamos bueno, no podemos sentar ahí sentaros ahí si queréis bueno bueno, el escritor de internet HD vamos a ver vamos a ver a ver si aquí nos ha hablado un poco ahí pero tampoco es que nos haya dicho mucho la espiribos no nos ha funcionado mucho solo nos ha dicho que nos molestábamos no no ha habido más voces bueno, vamos a ver vamos a ver pues a ver si aquí da algo más hola 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 ¿cómo te llamas? eres hombre o mujer ¿cómo se llama el último cura cubo en esta iglesia? ¿no puede ser tu nombre? ¿quién es tu nombre? ¿eres hombre o mujer? ¿no puede ser tu nombre? ¿necesitas algo? hay voces pero muy bajas sin un bote bajas ¿qué necesitas? ¿cómo se llamaba el último cura cubo en esta iglesia? el último párroco ¿no puede ser tu nombre por favor? hay voces pero muy alejadas no se escuchan bien di no su nombre ¿cuántos estamos aquí? ¿estás muerto? ¿sabes lo que te pasó? ¿sabes lo que te pasó? ¿sabes lo que te di el último cura cubo en esta iglesia? ¿sabes lo que te pasó? dinos un nombre ¿quienes que hagamos algo por ti? ¿cómo me llamo yo? ¿y mi compañero? ¿no nos puedes hablar? ¿me cuesta? ¿no puedes, ok? ¿nos puedes hablar? si estés aquí, dinos algo lo que puedas soy una voz de onda, muy ronca ¿cómo te llamas? ¿ya no es tu nombre? ¿no es tu nombre? ¿no es tu nombre? ¿no es tu nombre? bueno compañeros, vamos a dejar ya porque está claro que hay como unas voces pero no tienen fuerza no tienen fuerza bueno yo voy a tirar de simple datos bueno compañeros ya dejamos ya la la investigación en esta segunda parte aquí en la iglesia de San Martín de Rodel recordemos que es un pueblo que está destruido a raíz de la guerra civil y bueno y bueno entonces vamos a dejarlo ya para la próxima vez que tengamos otro trabajo y iremos diciéndolo a los a los suscriptores para que nos sigan y sobre todo los que nos siguen que aparte de estar suscritos que lo compartan con otros también para que lleguemos a más gente y podamos llegar un día a tener un gran canal con más gente y más suscripciones que eso siempre viene bien para los grupos venga pues nada, a la próxima a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver